¿Qué le pasa? No voy a hablar del romance de Lali. No voy a hablar de eso, porque la gente escucha a Lali y ya dice, va a hablar del romance... No voy a hablar del romance de Lali. ¿Es verdad? ¿Está confirmado? Voy a hablar otras cosas. ¿Está confirmado? Señores y señores. ¿Con mi amigo Pembe? ¿Está confirmado? Voy a contar otra cosa. 13 de agosto del 2023. ¿Qué? ¡Qué lejos! Te fuiste, Natalia. 13 de agosto del 2023. Arroba Lali oficial puso un tuit a las 23.08 hoy con 46.8 millones de visualizaciones. Repito, porque capaz... 46.8 millones de visualizaciones. 34. Más de 34.000 republicaciones, 18.000 citas, 174.000 me gusta. Bueno, guardado casi 2.000 veces. Bueno. Ella ponía, ¿qué peligroso? Qué triste. Y esto, por supuesto, después de lo que habían sido las PASO, post-victoria del actual presidente de los y las argentinas, Javier Milei. ¿Qué pasaba? El 25 de agosto del 2023. Empezaba, Agus, Diego, un round, y digo un round porque en realidad vamos a compartir cuatro rounds si llegamos, de lo que tiene que ver con Javier Milei versus Lali, Villaruel versus Lali, Milei versus Lali, y hoy Lali estuvo en Olga, en Punta del Este, que están haciendo el streaming desde allá, y, comillas en el aire, le contestó, si querés, a lo que tiene que ver con Milei y el comentario que vos recién le hacías a Yoma, ¿no? Por lo que pasó con Ricardo Quintela y demás. Pero ahí vamos a llegar. A ver, 25 de agosto del 2023. Hablábamos del 13 de agosto y lo que había sido el tuit de Lali. ¿Qué decía Javier Milei? Flamante, flamante ganador en ese momento de las PASO decía esto. ¿Sabés quién es Lali Espósito? Perdón, no. Nada, ¿cómo no vas a estar? No sea mal. En serio, ¿cómo que no sabés quién es? No, no, no sé quién es. Dale, Javier, ¿cómo no sabés quién es Lali Espósito? Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés? Está bien, pero qué sé yo, yo escucho los relistones. No, no sé dónde. Bueno, Johnny Viale entrevistando a Javier Milei pos PASO 25 de agosto aproximadamente del año pasado Milei haciéndose como el que no sabía quién era Lali Espósito. Y después, no sé si se acuerdan, pero ahí muy pegadito salió también Victoria Villarruel cuando la acusa a Lali de cobrar la del Estado, ¿no? Muy similar a lo que pasó este fin de semana. Escuchar a Victoria Villarruel también, segundo round con Lali y también muy cerquita de las PASO. La conocés, Salana. Sí, la conozco, pero no la escucho. No me gusta mucho esa música. No sé, escucho cosas que nada que ver con eso. Y la verdad que Lali, ¿qué querés que te diga? No es una opinión, no es una opinión desinteresada porque Lali, vos te llenas la billetera también con el Estado, entonces, puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das y lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera. Entonces, nada, no me parece un tema importante y menos cuando hay gente que la está pasando muy mal y la audiencia de Crónica sabe de eso. Entonces, Lali, saludos para vos y seguí haciendo discos porque de política me parece que no tenés mucho para decir. Podemos decir, aparte, Diego Guedes, es la ahora mismo actual presidente de los argentinos, Sí, la actual presidente porque el avión de Javier Milay ya sobrevuela territorio extranjero. Bueno, ahí escuchamos seguí haciendo discos porque de política no tenés mucho para decir. Yo, y esto lo digo a título personal, por supuesto, a Tini nunca, ¿no? Digo, de Tini nunca se dijeron este tipo de cosas, ¿no? En relación a si participa en un festival, tampoco Tini es de opinar demasiado en redes sociales. No opina de política Tini. No opina, pero las participaciones que ha tenido también en la ciudad autónoma de Buenos Aires y demás, bueno, un dato, un asterisco. No, te hago un paréntesis ahí ya que lo agarrás. Digo, el derecho al ocio, a la recreación, a la cultura, es un derecho también y si un Estado quiere gastar dinero en que su pueblo se entretenga, a mí es una discusión a dar, sí, cuánto, a quién, cómo se eligen a la política. Que ahí vamos, ¿no? Sí, pero ¿sabés qué? Convencieron a la población argentina de que está mal darse un gustito, de que está mal prender el aire acondicionado, pero no es joda. No, por supuesto. La convencieron de que el esfuerzo es que la pases mal, de que no tengas derecho al disfrute. Porque se hicieron tan mal las cosas que entonces ahora, bueno, nos tenemos que bancar esta pelusa, ¿no? Pero es una locura que la gente empiece a pensar que no tiene derecho al goce, que no tiene derecho a gastar el fruto de su trabajo en lo que se le cante. Sí, o que en este caso los gobernadores como Ricardo Quintela decidan o no si pueden contratar en La Rioja a Lali, y esto decía Miley, sobre Ricardo Quintela y la supuesta contratación a Lali. Escucha. La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir, nadie, nosotros no quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata, digamos, contratando a Lali Expósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro, ¿no? ¿Y qué tiene para decir de esto? Veo que dice que probablemente tenga que emitir cuasimoneda. Pero está bien que lo hagan si quieren, que lo hagan. Bueno, el doctor recién Jorge Lloma dijo que Javier Mirey dijo recién Jorge Lloma respecto a esta frase, no tiene ni idea de lo que pasa en la administración de las provincias, lo acaba de decir. Y también dijo que nos miramos y dijimos, es verdad, no fue ninguna provincia a un Messi Puchito de haber asumido. Bueno, Ricardo Quintela quien en septiembre del año pasado dijo, y leo tal cual, si a este gobernador no le va bien tiene que renunciar, ¿no? Había sido una de las declaraciones de Ricardo Quintela. Bueno, respondió Lali, por supuesto. Al odio, primero respondió en las redes sociales, ¿no? Con una imagen de ella haciendo fuck you con sus dos dedos muy vestidas de verde justo encima. Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news fuck you con una foto. Y después también lo que me sorprendió del fin de semana fue Ángel Debrito en relación a esto porque en sus redes sociales puso, retuiteando también el tuit de tendencias en Twitter, no quiero un presidente señalando a ciudadanos, puso Ángel Debrito, ni a Lali oficial ni a ningún otro. Ya lo vivimos con los nefastos anteriores. Pensar distinto y expresarlo es la base de la democracia, dice Ángel Debrito en Twitter. Quiero un gobierno que elimine la inflación y la inseguridad, arroba Ángel Debrito, ok, imagínense las cataratas de respuestas también, Ángel Debrito. Hoy, yo creo que por ahora se cierra en el cuarto round. Hoy Lali estuvo en Olga, este sistema de streaming también estuvieron en Punta del Este y esto le respondí a Lali. Por algún motivo yo creo que es una pulsión de vida que tengo que no me permito hacer que esa bala me toque. Otras balas sí me tocan. ¿Cuáles? Bueno, la normativización, la bala por la bala eso no, pero hay balas. ¿Qué es la bala por la bala para vos? Decir cualquier cosa, eso pasamos. Muchísimo. Últimamente, ¿no? Últimamente muchísimo. Es decir, cualquier cosa, la utilización de alguien para otro objetivo, que ya, bueno, no nos vamos a entrar tanto ahí. No, no, por supuesto. Pero digo, esas balas, ahí intento, a veces cuesta, pero intento no entrar, porque de verdad no tienen que ver con tu construcción real, no tienen que ver con quién sos de verdad. Tienen que ver con lo que el otro quiere creer en esto público que me preguntabas recién, hay de todo. En ese de todo hay gente que va a querer hacer que vos seas lo que esa persona quiere que seas y después está la verdad, que es lo que uno intenta expresar como artista y como individuo al final, ya ni siquiera como artista. Se cierra el cuarto round, lo damos por cerrado, el cuarto round, respondiendo Lali, Lali lo es todo, esto lo dice Natalia Paula Maderna, yo no creo que sea el chivo expiratorio de nadie, la verdad, y hoy en las redes sociales estaban todos muy divertidos cortando fragmentitos del presidente, porque vos decís, viva la libertad. Viva la libertad. Decilo despacito. Viva la libertad. Listo. Lo dijo. Búsquenlo. Verá a Javier Milé diciendo, ¡Viva la libertad! Es espectacular. Muy bien.